Bienvenidos chicos al curso de psicología. Es más que un gusto el iniciar este año lectivo 2020. Mi nombre es Lisbeth Colán, estás en el colegio GENES, tu mejor opción, y esta es una clase dedicada a chicos pilas de tercer año de secundaria. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, que te interesa a ti, que me interesa a mí y a todos en general. A diferencia de las plantas y de los otros seres vivos como los animales, los seres humanos somos seres muy peculiares que sienten, quieren, pero sobre todo anhela. Anhela muchas cosas, pero ese anhelo o ese deseo que tienen hacia estas distintas cuestiones de diferente índole, desde un carro o una casa, hasta ser reconocidos en el trabajo, ser reconocidos en el colegio mismo o dentro del ámbito profesional. Estas metas no se pueden realizar desordenadamente. ¿Por qué? Porque si las hacemos al azar, estamos poniendo en juego algo fundamental, que es nuestra vida misma. Y recuerda que solamente tenemos una vida. Por ello es que las elecciones que tomemos aquí son cruciales, son trascendentales, porque van a determinar lo que vamos a hacer y lo que de un proyecto, estoy hablando de algo que se está realizando recién. Tal vez todavía no está concreto, porque de eso se trata, de delimitar, aunque sea un boceto, de dibujar, aunque sean las líneas de lo que va a ser el rumbo de mi vida, de mi existencia. Es mi vida la que se pone en juego aquí. Si busco una definición apropiada para proyecto de vida, voy a tener que ésta se puede definir como una empresa. Pero no es cualquier empresa, sino que es una empresa en donde al igual que todas va a haber una evaluación, una planificación y una ejecución de estrategias para llevar a cabo mis metas. Sí, pero es especial porque aquí se pone en juego mi vida y también mi autorrealización. La autorrealización es fundamental para todos los seres humanos, debido a que ésta nos permite sentirnos plenos al momento del culmen de nuestra vida. Y qué mejor que pensar en este grado en el que nos encontramos, tercero, que es el propicio, en cuáles son nuestras expectativas a futuro. Porque yo estoy más que segura que todos ustedes poseen cualidades, habilidades extraordinarias. Así que habría que orientarlas hacia cuestiones positivas desde ya, porque el tiempo es así, y pasa volando y no nos regresa a lo perdido. En el caso de lo que vendría a ser el ojito aquí abajo, por favor, date cuenta. Dice que tiene como característica dos cuestiones. ¿Cuáles son? Número uno, es único. Es un proyecto de vida, mi proyecto de vida, tu proyecto de vida. No se puede compartir con nadie más. Si hablamos de ser único, también hablamos de ser irrepetible. A pesar de que mi amigo también quiere estudiar ingeniería de sistemas, ingeniería ambiental, jamás su proyecto de vida va a ser igual al mío. Por lo tanto, decimos que es irrepetible. Irrepetible y también único van a ser las dos características fundamentales de todo proyecto de vida. Pasemos ahora a otro punto que nos interesa. ¿Cuáles son los requisitos? Si yo hablo de los requisitos de mi proyecto de vida, me estoy refiriendo a qué es lo que yo debo de cumplir. En este caso, lo que yo debo de cumplir tiene que ver con ciertas cuestiones que he mencionado aquí. En primer lugar, todo proyecto de vida es histórico. ¿Por qué es histórico, Miss? Es histórico porque se desarrolla en un momento determinado. Es histórico porque va a ser alusión también a algo progresivo. Un proyecto de vida no es algo ya terminado. Ojo, si es que yo empiezo a elaborar mi proyecto de vida, no voy a esperar tener algo totalmente concluyente, porque somos seres humanos y podemos cambiar a lo largo del tiempo. Nuestra personalidad se adapta al entorno en el que nosotros vivimos, a la realidad también y a las variaciones que vayan a ver en este entorno y también en la forma particular en la que vemos el mundo. Por lo tanto, este proyecto de vida es solo un boceto. A la edad que ustedes tienen, todo es modificable. A mi edad también todo es modificable. Si no me salió la compra del carro, la compra del EPA, etcétera, entonces habrá ahí que hacer un ajuste. No para eliminarlo totalmente, porque sí puede darse el caso, sino más bien para ver qué es lo que tengo que hacer mejor para alcanzar esos objetivos a los que todavía no he llegado. Ahora, si yo hablo de los requisitos, también hablo de que sea realizable. Claro, chicos, el proyecto de vida es en torno a lo que yo sé hacer, en torno a las habilidades, en torno a mis actitudes, en torno a mis capacidades. Podría yo querer ser una ingeniera nuclear, pero para empezar no me he aplicado lo suficiente dentro de las matemáticas para lograrlo. Y tampoco es que me guste mucho el ámbito, digamos, de la ingeniería nuclear. Sería absurdo el que yo quiera estudiar ingeniería nuclear si es que no me gusta y si es que tampoco me pongo a estudiar cómo se ve las matemáticas. Si es que no sé nada, no porque no tenga la capacidad, todas la tienen o todos lo tienen, solo que en este caso no tengo la voluntad de hacerlo. El proyecto tiene que ser realizable, tiene que pisar tierra, tiene que pisar el suelo, tiene que ser real. En este caso no podría tampoco aspirar tal vez a una beca en un país en donde cueste muy caro porque tal vez la situación económica no me lo permita ahora. Después tal vez, pero ahora en ese momento no. Así que tengo que ser realista en ese sentido. Ojo, mi proyecto de vida, como lo dije, no está acabado. Si en un momento determinado las condiciones se dan para que yo pueda hacer A o B cosas que antes no las había previsto porque tal vez las dije inalcanzables, pues realízalas, pues hazlas porque, como lo dije, la vida es solamente una. En el caso de otra característica, otro requisito, mejor dicho, vemos que el proyecto de vida también debe de ser coherente. Cuando hablamos de la coherencia dentro del proyecto de vida, estamos hablando de que todos nosotros, sin excepción, debemos de cumplir qué? Plazos. Si dije, voy a ingresar a la universidad a medicina, el otro año lo cumplo. Tal vez no se dio por otros factores externos, ya o que es comprensible, pero yo sigo perseverando en lo mismo. Además, no solo tiene que ver con la realización, sino también con los principios mismos. Si yo, dentro de mi proyecto de vida, he colocado como uno de los máximos pilares, el altruismo, el amor a la humanidad, no puede ser entonces que yo esté haciendo lo contrario, siendo corrupto, pagándole por ahí a las personas. No puede ser ello algo que sea coherente con lo que yo pienso, con lo que yo siento. Recuerda, dentro del proyecto de vida, cuando hablamos de coherencia, hablamos fundamentalmente de cumplir plazos, pero también de respetar los principios que nosotros hemos establecido para nuestra vida misma. El no ser corruptibles, tener determinados valores, el ser siempre personas éticas, etc. Este conjunto de cosas buenas a las que aspiramos, que definitivamente tienen que estar acorde con lo que nosotros hacemos para lograrlas. Ahora, en el caso de el requisito que tiene que ver con lo integral, estamos aludiendo a que cuando hablamos de proyecto de vida, es mi vida. Es mi vida y todos sus planos. ¿Cuáles son todos sus planos? Vendrían a ser el plano cognitivo, el plano afectivo, el plano social. Todos los planos están involucrados. Por lo que, cuando hablamos de que el uno de los requisitos del proyecto de vida es ser integral, a lo que nos estamos refiriendo es a que abarca absolutamente toda la personalidad. La personalidad, en este caso, es aquello que los hace únicos e irrepetibles. Mi personalidad es la base de mi proyecto de vida, porque es el soporte que me va a ayudar a mirar qué es lo que yo quiero a futuro y también cómo lo voy a lograr. Claro, en base a ello establezco qué principios son los que quiero para mi vida en general. Vamos entonces a ver aquí que este requisito de la parte integral o de la personalidad es fundamental porque implica cuestiones cruciales, trascendentales, como el autoconocimiento. Había un filósofo que decía, conócete a ti mismo, porque solo ahí encontrarás respuestas. Ojo que el proyecto de vida también está muy vinculado a la orientación vocacional. Muchas veces nosotros recurrimos a los psicólogos y a personas que nos puedan orientar. Pero la verdad o lo cierto es que la respuesta está en nosotros mismos. Porque más, qué más o quién más que nosotros para saber qué es lo que realmente nos apasiona, qué es lo que realmente nos gusta, cuáles son nuestras motivaciones, nuestras expectativas, nuestros deseos, etc. Las demás personas nos pueden orientar y está bien, está sumamente bien. Pero, al fin y al cabo, es mi vida y yo tengo que hacerme o apropiarme de ella, ¿no? Tomar las riendas de la misma, ¿no? Porque no es otra la que la va a vivir por mí, sino yo mismo la voy a vivir de forma individual. En el caso de esta parte del autoconocimiento, aquí vamos a dar cuenta de qué. Cuáles son mis habilidades, cuáles son mis actitudes, cuáles son mis valores, qué es lo que conforma todo lo que yo denomino Lisbeth. O tal vez María, o tal vez Juan, Pedro, etc. Vamos a pasar ahora, chicos, a otro punto. Y eso ya tiene que ver con la estructura. Si hablamos de la estructura del proyecto de vida, estamos relacionándolo a tres cuestiones básicas. Misión, visión y, por supuesto, un análisis FODA. En el caso de la misión y en el caso de la visión, son los pilares de tu proyecto de vida. Cuando tú haces un bosquejo de lo que vas a querer, no solamente tienes que quedarte en el plano teórico, también tienes que decir cómo lo vas a hacer. En el caso de la misión, la misión es el plano práctico. El plano en donde yo me hago de las estrategias para poder llevar a cabo lo que quiero. ¿Quiero ingresar a la universidad? Ah, perfecto. ¿Cuántas horas vas a estudiar al día? Pon ahí tu horario de estudios. ¿Estás yendo a clases constantemente o estás faltando? ¿Cómo es? Ya, dentro de la misión está todo el plano práctico, mis estrategias que voy a utilizar para lograr lo que yo quiero. Estudiar más, esforzarme para un examen, ¿qué más podría hacer? Ya no gastar mi dinero innecesariamente porque estoy ahorrando para una beca, para una maestría, etc. En el caso de la visión, este término es mucho más general y ayuda al plano teórico. Aquí se da la idealización de lo que quiero hacer con mi vida. Aquí tengo el propósito general. Aquí lo que voy a establecer son los planteamientos que me van a hacer mirar hacia el futuro. Cuando hablo yo de la visión, estoy hablando precisamente de ello, del futuro. ¿Cómo me veo de aquí a 10, de aquí a 20 años? La visión responde a la pregunta del cómo me veo. Y la visión responde a la pregunta del cómo lo hago. Si me veo como una gran ingeniera de sistemas, esa es mi misión o es una de mis metas que está dentro de mi visión general, que es de repente ayudar a un sector determinado de la población, a que salgan adelante y convertirme en un premio Nobel, tal vez, dentro de lo que es la física, etc. Ya, entonces, parte de ello son las metas a corto y a largo plazo, obviamente. Dentro de las metas a corto plazo, ¿qué estoy haciendo? Bien, eso ya no tiene que ver con la visión, sino más bien con la misión. Yo quiero ser un premio Nobel, pero no nos basta solamente con el hecho de proyectarnos al futuro de lo que queremos ser, de los principios que van a regir, el cómo vamos a ir desenvolviéndonos para lograr la ansiada autorrealización y la concreción de nuestro proyecto de vida. También debemos de ponernos en acción. En el pleno práctico debemos de activar lo que vendría a ser la misión. ¿Qué es la misión? Va a ser el conjunto de estrategias, lo que yo voy a hacer ahora para lograr lo que quiero después. Entonces, tanto misión como visión son fundamentales para mi proyecto de vida. Recuerda, una tiene que ver con la idea de lo que quiero hacer más adelante. Tiene que ver con los principios, con los valores que voy a usar o a establecer como el fundamento o la base de mi vida misma. En el caso de la misión, estamos hablando ya de lo concreto. Si quiero ser un premio Nobel, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estudiar desde que soy pequeño, desde que soy en el colegio. Estudiar, aplicar a las becas y otras cuestiones que van a ir apareciendo a mi alrededor conforme vaya yo avanzando dentro del plano académico. Entonces, chicos, después de haber hablado de la misión y de la visión, vamos ahora al análisis FODA. Cuando hablamos del análisis FODA, pequeños, estamos hablando acerca de un análisis que toma en consideración cuatro cuestiones. Por un lado, la F de fortaleza. Por otro lado, la O de oportunidades. Por otro lado, la B de debilidades. Y por último, la A de amenazas. Si te das cuenta, los cuadrantes dicen al costado interno y para el otro lado, externo. Tanto las fortalezas como las debilidades van a ser aspectos de este análisis que solamente dependen de mí, de ti, únicamente de los individuos. Nada tienen que ver los demás. En el caso de las oportunidades y de las amenazas, ya no dependen de mí, sino que dependen del contexto. Dependen del medio en donde yo me desarrolle. En el caso de la F y de la D, es decir, fortaleza y debilidad, vamos a hacer el estudio más detallado. Si yo hablo de fortalezas, estoy hablando de los puntos en donde soy bueno. Estoy hablando básicamente de mis habilidades, de mis capacidades, de mis aptitudes, de todo lo positivo dentro de mí. Podría ser el caso de María, que tiene aptitudes para el baile. Si es que las desarrolla más va a tener habilidades y ya va a ser una buena bailarina. Dentro de su proyecto, a futuro no solo está a estudiar la carrera de danza, sino que también sabe ser reconocida como una bailarina mundial de fama internacional. Entonces, no tiene que quedarse aquí nada más, con sus fortalezas y, bueno, cómo, sino que va a tener que buscar desarrollarse. Pero, ¿qué pasaría si es que María, además de las fortalezas, tuviese debilidades, como todos los seres humanos, por supuesto que las tienen? Si María fuese muy buena para el baile, tuviese sus aptitudes y también las habilidades, y a sus habilidades, ¿qué pasaría si es que fuera irresponsable? Si es que no tuviese esta automotivación que la llevara a seguir cada día mejorando. Mejorando, mejorando dentro de lo que le gusta hacer. Pues, nuestro proyecto de vida se estancaría. El hecho de que en ese momento de nuestras vidas, nuestras debilidades sean la irresponsabilidad, la flojera, la falta de motivación, no quiere decir que vaya a ser así para toda la vida. Los seres humanos somos cambiantes. Y así como cambiamos, también vamos a ir variando la forma en que nos comportamos y adaptamos al ambiente. Puede ser que en una etapa de nuestro desarrollo humano seamos locos, un poco irresponsables, pero luego nos pongamos en las pilas y hagamos las cosas como se debe. En aras, claro, de lograr esto que es nuestro proyecto de vida. Entonces, dentro de las debilidades, nada está dicho. Como seres humanos, absolutamente todos tenemos debilidades, incluyéndome, incluyéndote, incluyendo a toda la raza humana. Porque como seres humanos somos falibles, nos equivocamos. Pero, en el caso de las debilidades en concreto, estamos hablando de las debilidades dentro de mi proyecto de vida, ¿no? Que tendrían que ver con aquello que va a limitar, ojo, desde la parte interna, porque soy yo la que me limita aquí, el que este proyecto avanza. Vamos ahora a ver la parte externa. Y dentro de la parte externa, vemos a las oportunidades y a las amenazas. Si hablo de oportunidades, estoy hablando de las ofertas que se me van a presentar en el medio externo. Las oportunidades no son oportunas. Puede ser gracioso, pero no lo son. Porque muchas veces aparecen en situaciones en donde nos toman por sorpresa. Teníamos ya otros planes, porque tal vez no habían salido otros más a los que aspirábamos, y de pronto nos llaman para un trabajo, o de repente nos llaman para una beca en el extranjero. Y aquí no hay que dudarla, porque las oportunidades, así como vienen, también se van. Claro que algunas veces dejamos pasar algunas oportunidades y a lo largo, a lo largo del tiempo nos damos cuenta de que fue mejor, ¿no? Pero definitivamente si es que yo tengo una oportunidad que me va a ayudar a crecer en el ámbito profesional, en el ámbito académico, en cualquier dimensión de mi personalidad, bueno, la tomo. Sin miedo a arriesgar nada, porque peor es no intentar, porque nos vamos a quedar toda la vida de, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho tal o cual cuestión? Vamos entonces a ver otra cuestión vinculada a las amenazas. Si las oportunidades son algo positivo del medio, las amenazas no lo son. Las amenazas tienen que ver con las condiciones externas que no me van a ayudar a avanzar. Desde cuestiones tan básicas como el hecho de que María se esté preparando y de que sus amigos sean una mala influencia. Los amigos no la dejan progresar. O como el hecho de que María se esté preparando, que María tenga todo el entusiasmo del mundo, y que, bueno, su beca y demás, y que por ahí alguien esté fastidiando, ¿no? Los factores externos tienen que ver con los individuos, sí, pero también con la condición en donde se encuentra el individuo. Que puede ser condición social, condición económica. Por ejemplo, en el caso de una persona que quiera estudiar una ingeniería cara, una ingeniería mecatrónica, o que quiera estudiar, bueno, alguna carrera que demande, pues, bastante dinero, ¿no? Y no lo puede hacer porque la cuestión económica se lo impide. La cuestión económica no depende solamente de él, depende, obvio, del entorno, del medio en donde él se encuentra. Por lo cual, vamos a tener entonces cuatro aspectos importantísimos dentro de ese análisis. Ese análisis no solamente lo realizamos nosotros en torno al proyecto de vida, lo realizan también las empresas, porque las empresas tienen que ver cuáles son sus partes positivas, sus partes negativas, cuál es su posición dentro del ambiente en el que se encuentran, cuáles podrían ser las amenazas, o cuáles podrían ser también las oportunidades que tienen dentro de los respectivos mercados donde se encuentran. Pero aquí no estamos comprando ni vendiendo productos. Lo que estamos haciendo es un análisis foda de nuestra vida. Por lo cual, lo que se pone en juego incluso posibilita el que yo pueda ser administrador, ingeniero, abogado, etc. Así que hay que ponernos las pilas con ese tema. Estás en una edad propicia para iniciar un bosquejo de lo que quieres a futuro. El proyecto de vida es como un boceto, algo que nunca va a estar totalmente acabado. Y no solo porque nosotros no lo dibujemos por completo, sino porque las condiciones de nuestra vida, de nuestro ambiente, en general, algunas veces nos demandan cambiar ciertas cuestiones. Bien, hijo, este tema es sumamente importante, ya que de él depende el cómo orientemos nuestra vida, nuestra existencia. Y recuerda que la vida solamente es una. Por lo cual, hay que aprovechar al máximo todas las oportunidades y hay que saber elegir de la manera más sabia posible. Bien, hijo, espero te haya gustado esta clase. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. No me voy sin antes decirte que tienes una tarea vinculada al tema proyecto de vida. Ahora sí, nos despedimos. Un fuerte abrazo a la distancia. Un fuerte abrazo a la distancia.